Bueno señores, hoy estamos aquí en la Loma de los Molineros haciendo un vídeo de cómo va la planta ya que a alguno le explicaba la curiosidad por cómo iba digo, pues yo voy a ir a volvillo ya que tenía que pinzar la parte de abajo donde está el coche para abajo aquí lo que he hecho es un repasillo ya estáis viendo que la hierba me está comiendo pero vivo voy a intentar ahora, a ver si después de curar la oliva ya apaño el cadenas bien y podemos venir a labrar esto ya le hago las pozas y lo dejo todo bien curioso le meto una cura de cobre mezclado con aminoácidos y piratrinas dicho, no hay todavía ninguno pero puesto que esto que hoy estoy hablando lo haré a mediados, últimos de mes entonces seguramente ya se ha ido entonces ya todo queda hacerlo ahora pues lo que estoy haciendo es pues repasar los arbolillos porque como le quité todas las ramillas y ya pincé aquí en el injerto pues lo que hago es que le quito todo lo del patrón para que así la parte de arriba de la planta pues me coja más cuerda vamos a ver este año lo bonitas que se pone si hay por ahí alguna que ha echado hasta una muestra de milla pero bueno esa no creo que vaya a ninguna la muestra pero bueno como tenemos ahí el zorro ahí enfrente si es posible que esté hasta cuajado que cuaje el fruto me refiero y bueno pues ya estáis viendo que aquí la mayoría de los árboles ya están insertados está bastante homogénea hay algunas faltas importantes y también algunas que se están encabezonando un poco la más desarrollada está allá abajo que el año pasado agarró tiró tanto que salió la secundaria y al año se le puso el pala y bueno ya estáis viendo como va esto luego ya cuando lo labre y empiezas a dar las bozas y veis esto bonito ya subiré otro vídeo puesto que ya la planta estará más desarrollada y ya estaremos viendo otra cosa pero bueno la planta se ve muy bien allí en el caso hay alguna que se está muy corta en la cerca de la margarita esta y también hay alguna que se ha plantado bastante y os voy a enseñar ya y ya le he quitado para que tiren los injertos y viendo a ver lo que hice fue se aligerar hacer los cortecicos a estos que hago yo para fomentar lo mejor y ya puesto que no ha extendido la yema pues ya lo que hago es puntar y ya todo este tramo se lo dejo hasta que esto engrose bastante para ganar un dedo para luego ya pinzar y que de momento se empareje aquí tengo otro no está muy cierto pero bueno yo he pinzado aquí si está cierto y luego pues el primer año si tengo dos o tres yemas pues las dejo luego ya cuando voy a elegir la más vigorosa la que mejor posiciona veo pues ya con todas las demás y aquí tenéis otro que este no es pistachero ya sabéis que la plantación esta está injertada toda en Atlántica pues aquí le he dejado todavía todo esto de ramas pero le he quitado ya todas las ramas secundarias y le he dejado que está brotando ya cuando brote que eso tome fuerza que lo tenga medio guiado para arriba lo pelo más y ya último a media de verano si veo que tiene bastante grosor le quito y le dejo una cuarta de palo yo lo hago así hay muchas maneras de hacerlo pero a mí me gusta ir previniendo de que aquí se meten los ciervos el año pasado instalamos la valla este año espero que no entren pero si entran y te joden el árbol se van a lo gordo a rascarse con suerte pues no te tocan el injerto aquí estáis viendo uno que tiene dos agarrados el de arriba está bien posicionado porque sigue la longitud de lo que es el patrón pero el de abajo tiene bastante vigor entonces dejo este año que desarrollen los dos y el año que viene la poda de invierno el que más me interese pues se dejo a ver si el de abajo alcanzara el grosor del tronco y me gustaría dejar el de abajo puesto que el de arriba tiene un corte lateral más bajo que donde está el injerto y luego eso al curarse hace nudo y el de abajo pues quedaría mejor porque quedaría el único nudo por lo alto de donde coge la savia incluso le podría dejar una cuarta y cuando el tronco sea más gordo que el de arriba entonces quitaría esa cuarta porque si dejamos tiras avias hasta que se emparejan siempre es muchísimo mejor porque prevenimos de enratonamiento enratonamiento me refiero a que se te quede parado y como lo has dejado muy alto y muy apegado al filo de arriba no hay tiro de savia y se te queda enratonado muchos años hasta que decides de tirar entonces eso lo he visto yo varias veces que me ha pasado y es preferible dejar una cuarta hasta que empareje yo digo que es preferible porque también hay muchos que están casi ya que han alcanzado el grosor del patrón y ya lo he cortado porque ya he visto que eso ya va bien veis aquí tengo dos que están casi en el mismo eje pero no están parejos con el patrón entonces le he dejado tiras avias a los lados cuando acabe el año el que más me interese ese se queda y los demás lo elimino puesto que están en la parte de arriba donde más savia van a coger pues es posible que se emparejen con el tronco luego aquí es que como esta finca se ha injertado tantas veces pues muchas veces nos encontramos de que tenemos hasta 4 y 5 llamas brotando porque porque se ha hecho el pinzamiento en condiciones y brota todo aquí por ejemplo tenemos esta brotada ahí arriba tenemos que está brotando y allí tenemos una que posiblemente puede brotar porque no lo he eliminado y dejarla de abajo pues por lo mismo porque luego aquella puede brotar esta todavía la puede quebrar algún conejo o alguna liebre que hay por aquí y si me la quebrase tengo la hasta que no empareje un poco lo que es el tronco con el patrón pues no voy a quitarlo voy a ser paciente a dejar que fluya la savia ahora mismo esta planta tan pequeña con un tronco tan gordo pues no no está balanceado aquí hay otra yema que ha brotado una dos tres y cuatro cuatro yemas y así no hay muchas porque se ha injertado mucho no se fomentaba bien hace un tiempo y luego cuando se va a pasar a la brota a la brota aquí es un árbol de 15 años cuando hay muchísimos tiros de fronco que había el tronco que no es el tronco porque como dijiste yo lo hago para determinar el tronco es un árbol grande como por ejemplo el patanchero que es un árbol de grosso pues ya veis que injerto aquí después con el tiempo pues se empareja lo importante es dejar el tronco para que se carrega para levantarlo abajo porque el patanchero tiene un crecimiento más rápido que atlántica y que con mi cabra es un medio adelantando y para el atlántica hay un cambio de patrón y el cambio a liger y el cambio de patrón pues se pasa que el patrón adelanta el patrón y luego tenemos que tenemos más menos patrón que injerto arriba luego eso ya lo iremos viendo bueno pues espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado ya veis como va la fiesta la pañada ya no os preocupéis que estoy liadete ya lo veis con los vídeos que hago y bueno ya veréis como esto en un año o dos años estamos cogiendo ya pistachos puesto que os voy a enseñar a ver si coincido con un pistachero que ya tiene su muestrecilla y todo y eso que hace un segundo año el año que viene cuando haga la poda de invierno esta tierra que es tan buena pues seguramente aquí cojamos algo no para llevarlo a fábrica pero oye para catarlo seguramente o estaba por aquí por aquí estoy perdido estoy perdido estoy perdido voy a llegar a este vamos a ver si me parece que pasa hasta por al lado la saca la verdad hay dos pistacheros que tienen muestra por aquí uno lo tenía más controlado que estaba en esta zona que los días que hace fresco es importante de quitar los avisperos porque las avispas están a la isla y no huelan como lo dejes y te vaya un día que esté calentando el solano te brean bueno señores pues que parece que no doy ahora con el pistachero que tiene la muestra pero bueno ya la veremos si no ya en el primer vídeo ya habéis visto como van los grandes nada que ya no te pones estaba aquí mismo bueno pues como siempre os mando un saludo a todos espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado y hasta el próximo vídeo